Te regalo este fácil truco, para reparar las agujetas de tus zapatos. Vas a cortar un trozo de cinta adhesiva, de un centímetro y medio de ancho. Con la punta de la agujeta plana, vas a dar una vuelta con la cinta adhesiva, y luego la doblas a la mitad y sigues enrollando. Con el encendedor le das calor para sellar. Coméntanos tú cómo lo haces. Síguenos para más tips sutiles.